a sus seis finalistas, intérpretes que participaron en la Voz Perú y bueno, después de eso una cena muy bonita acá en Milaflores en un restaurante conocido y conversando, conversando, por ahí me grabó un saludito para Unión La Radio, para mi programa Muchas gracias Eva Ión por esa diferencia y por supuesto un gran embajador era nuestro representando a nuestro querido Perú en todas partes del mundo Así es, siempre es un placer escucharlo En mi lado izquierdo tengo a un personaje de lo que es Y en mi lado derecho yo tengo al mismo personaje Tú en tu lado izquierdo, yo en mi lado derecho Y verlo con audífonos, con el que me hace recordar A mí, a mí, a mí, a mí, cuando él me entrevistaba a mí Ahora, se ha dado un beso a la mejilla a mi compadre Domingo No solamente a Domingo, a todo el personaje de mi lado Ha sido la familia Amigos, está con nosotros nuestro gran amigo, gran guitarrista Arreglista Interprete, arreglista De todo, de todo Ya no, ya, ha sacado un nuevo disco Ha sacado un nuevo CD Que el día de hoy va a presentarlo Cómo se debe Aquí en Mesa Criolla Y su criolla que lo son Carlitos Ayana Buenas tardes Carlitos Ayana Lozano Un aplauso Un destaque, un destaque Aunque no, 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 no Ya, imaginariamente Para que lo haga Así empezábamos el programa Hola, 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 hola Herencia Criolla Herencia Criolla Camilpa, qué gusto tenerte Muchas gracias Alguna sorpresa el día de hoy Muchas gracias mi querido Eduardo Adolfo Por el recibimiento aquí en esta casa Una gran casa como es Unión de Radio Y este programa Mesa Criolla Y Criollos de Corazón Encantado de estar aquí Justamente lanzando una primicia Pues, ¿no? Me decidí a grabar un disco Netamente Criollo Justamente el título es Criollo o no Criollazo Y tiene todo ese sabor Toda esa esencia De lo que uno ha podido Pues, nutrirse Durante todos estos años ¿Cuántos años ya hay en la música Mi querido Carlos? Un poco más de 25 ya ¿Un poco más de 25? Sí, no sé Sin hija de Sin hija de No, es que tú Tú desde muy pequeño Desde que has estado Creo ahí Desde que estaba en el colegio Prácticamente Pero de ahí ingresaste Al conservatorio ¿Cómo un músico? A la escuela de folclore Y luego al conservatorio nacional de música Claro Doble formación Bueno, sí ¿Tus familiares? ¿Criollos, calentos? Músicos, sí La mayoría prácticamente Criollos Creo que yo ¿Algún cantante en la familia? No, todos instrumentistas Empezando de tu papá Empezando de mi padre Empezando de tu señor padre O sea que Esta vez Tú haces algo totalmente distinto Haces algo que Anhelabas de hacerlo Hace muchos años Es cantar Así es Bueno, yo empecé cantando realmente Cuando hacíamos música criolla Pero después Con el correo del tiempo El destino me llevó a ser Un intérprete de la guitarra Y acompañar a muchas figuras A través de estos años ¿No? En estos largos años ¿A qué figuras te refieres? Más o menos Bueno, en mis inicios Por ejemplo Tuve la suerte De conocer y acompañar Casi cuatro años A los trovadores del Perú A Javier González De Juan dos Campos A Teresita Velázquez A Panchito Jiménez A Luis Abanto Morales No, no, pero creo que A la mayoría de los artistas A los artistas De la generación anterior Y los alcancé bastante mayor Por ejemplo Y a las limeñitas Por ejemplo también En fin Bueno Fueron Mencionarlos Por ahí me voy a olvidar De algunos de repente Pero En su mayoría Han sido de esa generación Y luego posteriormente Ya a los demás Interpretes De una generación Un poco más próxima Y con el correr de tiempo También logré trabajar Muchos años Por ejemplo Con Abelardo Vázquez Con el maestro Adolfo Celada En la guitarra Conocí muy directamente A la maestra Victoria de Santa Cruz Con quien trabajé Casi siete años Prácticamente En sus últimos Años de actividad artística Don Oscar Aguilés En fin O sea Es un Transcurrí De muchos años Con muchas figuras Del criollismo Y en el club Bien nutrido De compartir Mucha música Bien nutrido De esta música O sea Que tiene Prácticamente Mucho que contar Y bueno Un programa Le sería corto ¿No? No Yo voy a conversarlo Y actualmente Juan Diego Flores Bueno Sí Tengo la acción De acompañarlas Algunos años Cada vez que viene A veces este espectáculo Grande Música Digamos variada Entre lo académico Que él hace Con la ópera Hace música popular Y tengo la suerte De poder Y el honor A la vez De acompañarlo En la guitarra Mi querido Carlos Quiero que me presentes Un tema Que elijas tú Bueno Recibemos con el primer Tema del disco Que justamente Es un tema Que dice Así es el vals Y le pertenece A la pluma De la señora Teresita Velázquez Vamos a escucharlo En la voz de Carlos Ayala Sátira Sátira De negra loca Callejón De un solo caño Lindos recuerdos De antaño Y mi inspiración Llevas a tu pausa Y regresamos Con el próximo Compárez Llevas a tu pausa Llevas a tu pausa Llevas a tu pausa